Tesla Motors, una marca desconocida por algunos, pero reconocida por otros, es nada más y nada menos que la compañía americana número uno en el mundo en la fabricación de vehículos 100% eléctricos, deportivos y de lujo, la cual ha revolucionado el mercado. Actualmente tiene cuatro modelos en su portafolio, el Tesla Model S que es un sedan premium de gran tamaño, el Tesla Model 3 que es un sedan compacto, el Tesla Model Y que es una SUV compacta y la Tesla Model X que es una SUV de gran tamaño. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes la primera Tesla Model X en su versión 100D que llega al país. El Tesla Model X se caracteriza principalmente por su figura, la cual seguramente no pasará desapercibida por nuestras calles, no solo por su diseño, sino que además se ha vuelto famosa porque la apertura de las puertas traseras le dan su sello de identidad, se denominan alas de halcón y están programadas para no golpearse con ningún obstáculo al abrirse. En el frente del Model X llama la atención el diseño de las luces full LED y las de posición diurna en forma de L, si se dan cuenta como es un carro 100% eléctrico no necesita refrigeración, así que por ese detalle no tiene parrilla frontal. Tesla se las ingenió para crear un frente muy atractivo y simplemente resaltando el emblema de la marca, pero lo más importante es que creó una figura muy atractiva y aerodinámica, pues su coeficiente es de tan solo 0.24 CD. Ah, y no podemos dejar de mencionar el atractivo diseño de las luces antiniebla. Otro detalle interesante para contarles es que este vehículo al no tener motor, Tesla lo que se ingenió fue ofrecer otro baúl, el cual es de 187 litros de capacidad. Lateralmente vemos una figura muy estilizada con un corte muy deportivo y caído atrás, tipo liftback, eso quiere decir que el portón incluye el vidrio trasero. Llama la atención que esta configuración que llegó al país le montaron rines Onyx Black de 22 pulgadas con dimensiones de llantas 265-35 ZR22. Otro punto a destacar son las manijas, las cuales se ocultan para ofrecer un mejor coeficiente aerodinámico. Y lo más llamativo es la apertura de las puertas traseras en forma de alas de halcón, que solo necesitan 30.5 centímetros de espacio para que se puedan abrir. El diseño de los stops LED también es muy atractivo como todo el conjunto del carro y un detalle no menor es el emblema que encontramos en este lugar, el cual hace alusión a la referencia del vehículo y a la capacidad de carga de las baterías. Atrás también es muy llamativo su diseño, donde llama la atención el alerón que optimiza la eficiencia en carretera, así como la estabilidad, sobre todo cuando se va a altas velocidades, pues esta SUV de altas prestaciones alcanza una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Ah, y logra acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4.9 segundos. Es mucho más rápida que varios super deportivos. Este SUV deportivo 100% eléctrico se puede configurar en opciones de 5, 6 y 7 plazas, en una carrocería que tiene una longitud total de 5.037 metros de largo, 2.27 metros de ancho con espejos, 1.68 metros de alto y la distancia entre ejes es de 2.96 metros. Además, la altura con respecto al piso puede variar ya que trae una suspensión neumática. Debido a su gran tamaño y sus baterías, el peso vacío de este carro es de 2.459 kilogramos y puede remolcar hasta 2.2 toneladas de peso, o sea, 5.000 libras. Al interior encontramos un diseño espectacular, muy minimalista, con gran calidad de materiales y acabados. Esta versión, por ejemplo, tiene acabados en madera y se destacan varios elementos como, por ejemplo, la gran pantalla central que elimina muchísimos botones. Prácticamente solo tenemos dos botones, este para abrir la guantera y este para poner las estacionarias. Un detalle que llama mucho la atención es que, por ejemplo, tenemos un gran panorámico que va hasta el pilar B, en esta parte está oscurecido para que no moleste el sol y en el frente Tesla se las ingenió para poner un parasol con el espejo de vanidad para poder ocultar el sol si nos llega a molestar. Volviendo a la consola central, además de la gran pantalla vertical, encontramos diferentes lugares donde guardar objetos y botellas. En este lugar, por ejemplo, hay dos entradas de USB. Aquí también tenemos dos sitios donde poner botellas, los cuales se pueden tapar y tenemos unas sillas en cuero de muy buena sujeción que se pueden regular eléctricamente. Adicionalmente a eso, en el frente tenemos un volante de muy buena manufactura, muy premium forrado en cuero, con la palanca en este lugar, muy al estilo de Mercedes-Benz, donde podemos accionar el vehículo tanto en parqueo, drive, reversa y neutro. Y finalmente, en el centro tenemos una gran pantalla digital de 12.3 pulgadas, donde podemos ver diferentes funciones. La pantalla vertical es de 17 pulgadas y opera bajo el sistema operativo basado en la plataforma Linux, que además de controlar múltiples funciones del vehículo, proporciona conectividad de internet a través de Wi-Fi o telefonía móvil. Adicionalmente, podemos tener acceso a aplicaciones como navegación por Google Maps, navegar en páginas web, cámara reversa y teléfono, así como los controles del vehículo como las luces, cierre de puertas y climatización. El Model X se diseñó para ser uno de los SUVs más seguros del mundo y por eso, en las pruebas de choque de la NHTSA de Estados Unidos, logró cinco estrellas. De serie, viene equipado con seguridad activa Active Safety, que junto con el radar y las cámaras, puede tener el auto para evitar chocar con el que está enfrente. Además, puede evitar colisiones laterales usando los sensores de ultrasonido. Otro detalle es que esta versión que llegó a Colombia no trae el Autopilot, que es la conducción autónoma, la cual no funcionaría muy bien en nuestras calles. Algo muy particular de este vehículo es el acceso a la segunda fila de asientos, el cual es muy fácil y tiene una particularidad que incluso personas de hasta unos 75 de altura como la mía, pues caen perfectamente. Como pueden ver, en la segunda fila de asientos, dos personas adultas caen perfectamente. Recordemos que este vehículo está homologado para seis personas, dos adelante, dos en la mitad y dos en la parte de atrás. Eso quiere decir que tengo muy buen espacio en todas las direcciones. Incluso puede regular las sillas, eléctricamente toda completa, dejando muy buen espacio en las rodillas y en la cabeza. Adicionalmente a eso tenemos salidas de aire acondicionado en los parales y en el centro, además de dos puertos USB. Como pueden ver, en la tercera fila de asientos, pues queda un poquito apretado, ya que este carro está diseñado para niños o para personas hasta de unos 70 de altura. Adicionalmente a eso tenemos portavasos y rejillas de aire acondicionado. Al ser una camioneta de gran tamaño, se suma un muy buen baúl al que ya conocíamos en la parte delantera, el cual es de 357 litros de capacidad y si desplegamos las sillas traseras podemos ampliarlo hasta 1090 litros. Un detalle interesante es que este vehículo no posee llanta de repuesta. Esta primera versión del Model X que llegó a Colombia es la 100D, eso significa que equipa una batería de largo alcance de ion litio, refrigerada por líquidos de 100 kWh y que alimenta dos motores, uno adelante y otro atrás, los cuales generan una potencia total de 417 caballos y un impresionante torque de 660 Nm, alcanzando una autonomía de hasta 565 kilómetros. Eso quiere decir que podríamos ir de Bogotá a Medellín sin recargar las baterías. Es curioso para muchos, pero este auto no tiene caja de cambios, a diferencia de los modelos tradicionales. En el Model X simplemente es acelerar y listo, pero sí equipa una tracción integral all-wheel driving. La dirección es asistida electrónicamente y sensible a la velocidad. Recordemos que por ser un vehículo eléctrico, el torque es inmediato, así que la aceleración es impresionante. Y así como acelera, es importante frenar, por eso equipa unos muy buenos frenos con ABS en las cuatro ruedas y que tienen distribución de la fuerza de frenado electrónica, control de estabilidad avanzado integrado y sistema de frenado regenerativo accionado mediante el pedal del acelerador electrónico, esto para recargar la batería mientras se frena. Retomando el tema de las baterías, estas se recargan por medio de un sistema de Wallbox, en un tiempo de carga completa de aproximadamente ocho horas. Ahora, con el sistema de carga rápida, se podrá recargar la mitad de la batería en poco menos de una hora. No pudimos comprobar por ahora el desempeño del Tesla Model X, pero sí podemos asegurar la gran diversión detrás del volante en una camioneta familiar, que en esta configuración ofrece gran confort al interior para los seis ocupantes. Lo que sí pudimos apreciar es la experiencia en tecnología que ofrece este increíble vehículo. Se trata de ver cómo baila al ritmo de la canción Wizards in the Winter, de la orquesta transiberiana, una coreografía espectacular de apertura y cierre de las puertas, así como un juego de luces de los faros LED, las luces antiniebla y las luces traseras que se prenden y apagan al ritmo de la música. Disfrutemos de esta exhibición única que ofrece el impresionante Tesla Model X. Definitivamente, el Tesla Model X es un vehículo que está cargado de novedades, que más allá de ser un 100% eléctrico, ofrece mucha tecnología, un gran desempeño, una impresionante autonomía y lo mejor, un modelo amigable con el medio ambiente, que llegó importada por una compañía que tiene 30 años de trayectoria, importando vehículos nuevos al país. Un dato interesante para tener en cuenta es que actualmente los vehículos eléctricos no pagan arancel en Colombia, pero sí deben pagar 5% de IVA y 16% de hipoconsumo si superan los $30,000 FOP. Esto encarece sustancialmente el precio de los vehículos eléctricos en nuestro país. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer algún comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ah, y no olviden activar notificaciones en la campanita para estar enterados de todos nuestros nuevos contenidos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!